Hola a todos aquí Galamón X y yo Muteki deseándoles una muy feliz navidad. Esperamos que se la pasen bien junto a su familia y a sus seres queridos. Que este año reciban muchos regalos. Y también les deseamos un próspero año nuevo y que el siguiente año el canal siga creciendo junto a ustedes. Con todo esto les mandamos nuestros más sinceros y buenos deseos. Que tengan una muy feliz navidad y próspero año nuevo. Hasta la próxima. ¡Gracias!